Hablando también de este tema de clasificación, aquí en el menú de tipologías hay un nuevo aspecto. Está bastante más fácil de trabajar con este sistema basado en árbol, ¿vale? Entonces, aquí, básicamente, podemos abrir y cerrar estos menús. Antes era un listado sencillo y ahora está bastante más fácil de encontrar la información, ¿vale? Es una novedad también específica de CIF architecture en este caso, ¿vale? Que también ya hay otros programas que adoptan algo similar, el OpenBee Construction Systems, por ejemplo, o el nuevo CIF Term Loads, tienen formatos similares. Así que es una tendencia en la manera de ordenar los elementos constructivos en los softwares de CIF.